Desde la casa al Congreso de Angostura se realizó el traslado simbólico del gran prócer Juan Germán Rocio Nieves, un acto que contó con la presencia de la Comisión de la Ruta Histórica, que lleva el nombre de este personaje. Desde la gobernación, desde los municipios, sumarnos a la ruta de Juan Germán Rocio Nieves al Panteón Nacional. Ya hoy hicimos lo que se establece en los protocolos de acervo histórico de la nación, que es la recolección de los restos simbólicos de la tierra de aquí del Congreso de Angostura, para que en esas diferentes rutas nacionales se honre de acuerdo a los procedimientos la llegada de nuestro prócer. Desde Guasipati, capital del municipio Rocio, donde nos sentimos orgullosos como municipio de llevar ese epónimo que simboliza la reivindicación, la lucha de los pueblos. Pero así también, Juan Germán Rocio es un símbolo de un concepto revolucionario, un civil espectacular que llevó a ser corredactor del discurso del Congreso de Angostura. Partícipe en lo que fue el inicio del periodismo en Venezuela. Y en ese ciclo histórico estamos nosotros enorgullecidos, estamos nosotros moralizados para seguir aportando a esta patria que hoy más que nunca necesita de nuestro esfuerzo, necesita de nuestro encuentro y Rocio Nieve fue un pilar fundamental de ello, fue un pilar fundamental del llamado a la igualdad, del llamado al encuentro. Este acto conmemorativo busca reivindicar la historia de los próceres y perpetuar sus recuerdos. Desde el Estado Bolívar, María Cazares, Óptica Educativa.